Hola que tal amigos y bienvenidos a este nuevo video tutorial de PCIN Bueno ya introduciéndonos un poco más al tema de variables acumuladoras Y lo que tiene que ver con variables contadoras Vamos a desarrollar este algoritmo entonces Escribir un algoritmo que me lea el nombre y año de nacimiento de una persona Entonces al tener esto me va a calcular la edad Bueno este algoritmo vamos a hacerlo desde el año actual Entonces tenemos en cuenta que es el 14, el 2014 Y vamos a efectuarlo, entonces he de mostrar Entonces aquí me va a leer, digamos escribir el nombre Y me va a leer, no, que va a denominarla como el nombre Luego mostrar y un mensaje que me escriba el año, escriba año de nacimiento ¿Listo? Bueno Este algoritmo tiene la particularidad de que debemos de tomar una decisión Entonces para ello vamos a comandos y vamos a decidirnos Entonces primero vamos a preguntarnos si el 2014 es digamos mayor o igual al año en que nació Entonces vamos a decir, disculpen, acá se nos olvidó Leer, entonces año Entonces si es mayor o igual al año Vamos a efectuar una operación que tiene que ver con edad Y la edad va a ser igual a 2014 menos el año actual Entonces cuál va a ser la variable del año actual Pues va a ser año Bueno, la edad o el año de nacimiento Entonces si no, entonces vamos a mostrar error Entonces acá vamos a colocar esta variable de error ¿Listo? Entonces eso es lo que nosotros hacemos para esto Entonces aquí vamos a mostrar Entonces La persona De nombre Entonces Acá va de nombre tal Entonces el nombre va a ser non Tiene Entonces Entonces acá vamos a Colocar lo que tiene que ver con la variable edad ¿Listo? Ahora lo que nos falta es simplemente Ver nuestro diagrama del flujo Y observar Entonces Viene por acá Nos pide el nombre Nos pide la fecha de nacimiento Y nos pregunta Si el 2014 O sea el año actual Es mayor o igual al año Entonces Viene por acá Efecto 2014 Menos el año que nos dio acá Y nos va a arrojar la edad Si no Pues nos muestra un error Y termina el algoritmo Bueno, entonces Vamos a efectuar esto Y vamos a escribir el nombre Entonces vamos a escribir al de ayer Me va a leer El año del nacimiento Entonces es 96 Y obviamente me va a mostrarla Entonces la persona de nombre al de ayer Tiene 18 años Entonces Eso es todo lo que Hemos Podido hacer Durante este proceso Entonces vamos a efectuarla Vamos a A leer el nombre Entonces vamos a escribir al de ayer Vamos a escribir Digamos el año 2015 Y verán Que no nos funciona Entonces nos muestra Error ¿Listo? Y obviamente nos muestra Que la persona de año al de ayer Tiene 0 años Porque nos Obviamente nos mostró el error ¿Listo? Entonces Para que no pueda hacer eso Entonces vamos a ubicar esto acá Vamos a ubicarlo acá Y Ahora Otter vamos Lo siguiente Entonces vamos a escribir al de ayer Vamos a escribir 2015 Y Efectuar la operación Y nos va a mostrar Simplemente el error Y termina el proceso Si La edad es correcta Simplemente nos va a mostrar Que la persona de nombre tal Tiene tantos años Entonces Vamos a ver al de ayer Y acá Dos de Disculpen 1996 Y nos mostró la edad Y termina el proceso ¿Listo? Entonces Eso ha sido todo Espero que les guste el video tutorial Y nos vemos en una próxima ¿Listo? 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 ¿Listo?